Buenos días a todos. Saludos desde Nueva York. Bienvenidos a todos los que se están uniendo desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos nuevamente. Si ya han estado presentes en otras de las sesiones que hayamos hecho para la Asamblea Sindical Mundial, y si son nuevos para esta sesión de hoy, entonces, bienvenidos. Soy Irene Hongping-Chun y trabajo con TUED, que son los sindicatos para la democracia energética. En la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Escuela de Trabajo y Estudios Urbanos, TUED está trabajando con los sindicatos convocantes y actúa como órgano coordinador de la Asamblea Sindical Mundial. Me gustaría agradecer a la oficina de Rosa Luxemburg-Stiftung de Nueva York por su apoyo para asegurar que tengamos la interpretación necesaria para estas reuniones mundiales. También quisiera agradecer a nuestros hábiles intérpretes que nos están proporcionando interpretación durante todos nuestros programas y hacen que las reuniones de la Asamblea sean más accesibles para un grupo más amplio de asistentes. También me gustaría agradecer a la Universidad de Nueva York, Escuela de Trabajo y Estudios Urbanos, para crear el espacio y el apoyo para poder albergar esta Asamblea. Para el evento de hoy, como pueden escuchar, hay interpretación en inglés, francés, coreano, portugués y español. Por favor, hagan clic en el icono de interpretación en la parte inferior de sus pantallas y seleccionen el canal de idiomas que necesitan. Quienes hablen en inglés pueden entrar en el canal de idioma inglés. Si están escuchando un intérprete y no quisieran oír la voz del orador desde el suelo, pueden entonces seleccionar silenciar audio original y oirán solo la voz del intérprete. Para el programa de hoy, pedimos a los asistentes que por favor usen la función de preguntas y respuestas, Q y A, que también se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Pueden utilizarla para mandarnos sus preguntas o comentarios y también pueden responder a las preguntas y comentarios de los demás. ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva? Pueden hacer clic ahí en Comment para enviar los comentarios o las respuestas a los demás. Pueden también darle un like a la respuesta o a la pregunta con el pulgar hacia arriba para que podamos ver también nosotros que los demás asistentes están de acuerdo con algo. Los oradores no van a estar respondiendo durante el programa, pero vamos a poner también preguntas y comentarios en una página web para que todos puedan responder incluso después del programa de hoy. Pueden ver esta dirección en el chat. Los organizadores utilizarán el chat para publicar información relacionada con el programa, entonces por favor busquen ahí los enlaces y los recursos e información. También compartimos el enlace de las contribuciones escritas para esta sesión presentados por individuos y sindicatos pertinentes al tema de hoy sobre las finanzas. Gracias a todos los que hicieron estas presentaciones. También este enlace va a estar directamente en el chat. Cuando termine el programa de hoy vamos a tener algunos voluntarios que nos puedan dar su opinión sobre el proceso y el contenido de la asamblea. Serán visibles en Zoom donde serán grabados. Si les interesa participar, por favor planeen quedarse en Zoom para unos 15 o 20 minutos adicionales. Luego, una vez terminado el programa, les daré mayores detalles. Un recordatorio a los oradores para que hablen lentamente y con claridad para que los intérpretes podamos seguirlos. Les avisaremos cuando falten dos minutos para ir terminando con sus presentaciones. Ahora paso la palabra a John Treat, coordinador de proyectos especiales de los sindicatos para la democracia energética del Programa Internacional para el Trabajo, el Clima y el Medio Ambiente, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Escuela de Trabajo y Estudios Urbanos. John, todo tuyo. Muchísimas gracias, Irene. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, saludos a todos. Es un placer tenerlos acá y bienvenidos a esta sexta sesión de la Asamblea Sindical Mundial. Soy John Treat, como dice mi colega. También trabajo con TUED. En la Escuela de Trabajos y Estudios Urbanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Nuestra sesión se llama Haciendo Historia de la Autoridad, Reclamando las Finanzas para Pagar el Futuro que Queremos. He sido parte del equipo de planificación y quería hacerles un par de comentarios para darles un poco de antecedentes, un poco de contexto. Los sindicatos han estado a la vanguardia de los análisis y las campañas en torno a la justicia fiscal, la deuda, los rescates bancarios y corporativos, el gasto militar y mucho más. Los sindicatos también han desempeñado un papel destacado en la lucha contra las afirmaciones de quienes hacen las políticas de que no pueden permitirse buenos servicios públicos como atención sanitaria, educación, transporte público, servicios postales, etc. Con las enormes perturbaciones económicas y sociales desatadas por la pandemia, las cuestiones relativas a los servicios públicos y el gasto público se han vuelto aún más urgentes. Para muchos países del sur, la devastación ha dado una nueva urgencia también a estas llamadas para la cancelación de la enorme carga de la deuda, que aún nos paralizan. Estamos realmente encantados de contar con varias voces laborales, tanto del norte como del sur, que han estado trabajando en esta gama de temas durante años para compartir sus experiencias y perspectivas con nosotros. Incluso antes de la pandemia, la conversación sobre las finanzas ya estaba de alguna manera cambiando. En los Estados Unidos, la introducción de propuestas para el New Deal verde a fines del 2018 llevó las preguntas sobre financiación y políticas progresistas al centro del debate público. En los Estados Unidos y en otros lugares más, muchas de estas propuestas han sido moldeadas por un cuerpo emergente de pensamiento económico llamado MMT, o que viene del inglés, teoría monetaria moderna, de modern monetary theory. MMT tiene tantos defensores como críticos y nuestra experiencia es que al presentarlo en la sesión de hoy podamos al menos sentar las bases para un debate serio, para su significado y las posibles implicaciones que esto tiene en la labor política y de campaña, ya que tantos sindacatos la están realizando, en particular en el sur global. Como con todos los periodos de las sesiones de la Asamblea, recibimos contribuciones escritas para estas sesiones que están disponibles en varios idiomas en el sitio web y esperamos que la gente las lea y participe. En particular, el Sindicato de Solidaridad de Trabajadores, ELA, del País Vasco, presentó un análisis muy sucinto del momento actual, haciendo una serie de demandas y propuestas específicas que van al corazón de cómo valoramos el trabajo y la vida y cómo la financiación podría servir a estos objetivos. El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, UPE, también presentó un documento sobre el papel de la banca pública para hacer frente a la crisis actual. Pueden ver esto en la página web. También yo presenté un documento para la discusión que en realidad comenzó como un intento mío para dar sentido a algunas de las nuevas ideas que estaba encontrando en mis lecturas y que terminó esencialmente como un llamado a los sindacatos para que pudieran reunirse a través de la Asamblea y considerar la posibilidad de formar un equipo de trabajo, profundizando estas cuestiones con más detalle de lo que sería posible en las dos horas que tenemos acá. Con esto me gustaría presentar a nuestro moderador de hoy, el profesor David Hall. David es investigador asociado y exdirector de la Unidad de Investigación de Servicios Públicos Internacionales de la Escuela de Negocios de la Universidad de Greenwich. Trabaja en política y en economía de los servicios públicos, finanzas públicas y privatización, y somos muy afortunados de tenerlo acá en esta sesión. Con esto, la palabra a ti, David. Ok. Muchas gracias, John. Esto ha sido una gran presentación. Y vamos a pasar directamente a la primera parte del webinar. Van a ser cuatro partes en total. Y esta primera parte tiene que ver con cómo tratar con la deuda que encuentran muchos países en el sur del mundo. Tenemos a tres oradores en esta primera sesión de tres continentes diferentes. Y vamos a comenzar con Sara Murawski, que es investigadora asociada del Instituto Transnacional de Holanda. Muchos de ustedes pueden que conozcas ya su trabajo. Y, Sara, entonces, te dejo la palabra. Tienes diez minutos. ¿Listos? Vamos. Aquí estamos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Es un placer estar acá y poder ver a tantos participantes aquí hoy. Sara, puedes continuar. Sí, ahí está. Bueno, les pido disculpas que... No sé suficiente, Francesc, para poder hacer la presentación, pero bueno. Muchísimas gracias por haberme llamado acá. Les voy a contar un poco sobre la deuda global, la deuda en el sur global, y quiero discutirlo en un contexto internacional con un orden multilateral que tenemos que resolver esta cuestión. Por favor, interrúmpanme si hablo demasiado rápidamente. Voy a compartir entonces mi pantalla. la deuda global en el sur del mundo, y qué hacer. Un poco sobre mi presentación. El tema es la deuda global en el sur del mundo. Les voy a mostrar un poco los números y luego, en realidad, quiero pasar a discutir las soluciones para entender qué podemos hacer. Y también quiero reflexionar sobre dónde estamos con respecto a las soluciones para poder hacer un alivio de la deuda, pero también ver si hay soluciones a largo plazo que necesitan un diferente marco y un reset de nuestras instituciones. Y como decía en la introducción, entonces, algunos números hemos llegado a estos niveles que son sin precedentes. Ahora podrían ser incluso peores, 255 billones de dólares en 2019, que es un 322% del PIB comparado con los 152 trillones de dólares de cuando comenzó la crisis financiera. Y esto, por supuesto, ha aumentado, aumentar la deuda global. Lamentablemente, las energías emergentes en el sur del mundo también han sido afectadas por el aumento de esto. Entonces, son 55 millones de dólares de deuda o el 170% del PIB en el 2018 y ahora seguramente es peor. Lamentablemente, los países con bajos ingresos tienen problemas con las deudas. Entonces, esto ha aumentado de casi el 20% en 10 años. Y en los países donde es muy difícil no tienen la manera de tratar a estos problemas. Entonces, según el IFF, la deuda global podría aumentar de otro 20% más del PIB en el 2020. Todo, por supuesto, debido a la crisis del COVID. Y estamos entonces al principio y vamos a ver cómo aumenta esto. Vemos entonces las causas y el contexto. ¿Cómo surgen estas deudas? Por supuesto, en los últimos 70s, 80s, se generó una gran cantidad de deuda. Y, por supuesto, esto fue permitido por menos cantidad de regulación y más instituciones financieras que estaban emitiendo deuda. desde el punto de vista privado aumentó significativamente. También el comercio global y los regímenes de inversiones que han sido promovidos por distintos organismos financieros en casi todas partes del mundo, eliminando las barreras para este tipo de inversiones. por supuesto que esta desregulación va a permitir que nos empecemos a buscar una forma de derramar las riquezas, pero esta desregulación puede generar deuda y también crecimiento, pero esto en realidad no sucedió. En los países en desarrollo el crecimiento está más bajo que antes, de hecho. en cuanto a las causas, una causa importante que tiene que ver con la desregulación y ha generado un gran un flujo de capital inestable que está ingresando en muchos países. Existen distintos tipos de flujo de capital, vamos a discutir algunos de ellos. Tenemos un aumento significativo de la deuda no financiera privada desde el comienzo de este pilenio. También hay una gran cantidad de pensamientos a planificación a corto plazo y de mayor riesgo en las inversiones. En el mercado de las acciones también hay menos regulación y esto genera una inestabilidad para los gobiernos locales. también algo que es importante especialmente cuando pensamos en que es lo que tienen que hacer una institución occidental han habido una serie de crisis financieras aunque actualmente QE ha sido un gran promotor del flujo de dinero a sistemas periféricos de esta manera hay una menor cantidad de dinero entrando en los sistemas financieros tradicionales y esto fue permitido debido a esta desregulación de la que estamos hablando. Los mercados globales permiten que estos flujos de dinero vayan a donde sea que tengan algún interés y esto ha llevado a un gran aumento de la deuda en los países en desarrollo. ¿Por qué es un problema esto? Los países que experimentan este tipo de influjos así como salidas de dinero también están más propensos a shocks financieros. No se puede controlar cuánto dinero ingresa o sale de un país con lo cual puede generar algún shock en el mundo que puede provocar algún tipo de impacto importante. Vuelvo entonces a mi presentación disculpas por esta interrupción espero que todos nos estén siguiendo y hayan seguido la presentación y esperemos que la interpretación funcione para todos. Vamos a volver entonces a la presentación lo tenemos aquí. Estuvimos hablando un poco sobre las causas de la instabilidad Sigo escuchando al intérprete de francés puede que desaparezca voy a decirles por qué este es un problema de la vulnerabilidad que se genera por estos flujos de dinero los países se vuelven muy vulnerables a este tipo de shocks financieros como pudimos ver en la pandemia del COVID como por ejemplo tenemos que tomar algún tipo de medidas de parte del gobierno para poder controlar el mercado y hay cada vez menos control de capitales vamos a hablar de esto cuando hablemos sobre las soluciones otro fenómeno que ocurre es que los dueños de la deuda han cambiado ya no son bancos centrales domésticos como por ejemplo el Banco Mundial o la FMI que pueden ser bancos internacionales o instituciones financieras internacionales y esto es un problema porque este sistema no está regulado y de esa manera puede determinar condiciones muy rígidas en cuanto a los pagos con lo cual esto ha llevado a que los gobiernos pierdan control sobre la creación de deuda en sus economías porque son emitidas si fueran emitidas por un banco central nacional sería muy distinta la historia brevemente en cuanto a la deuda de los países hay tres cosas que se pueden hacer pueden mejorar su capacidad de pago haciendo crecer sus economías para tener más margen para repago pueden tratar de inflacionar esta deuda para aliviarla y de alguna manera en muchos países en desarrollo las tasas de inflación son muy altas y esto no puede ser una muy buena idea y en cuanto a la crisis es realmente muy difícil para la economía de un país y de esta manera poder pagar también deudas anteriores con lo cual tiene que hacerse algo respecto a la carga de la deuda cuál es el estatus quo en la crisis de deuda ha habido ciertos desarrollos tratando de controlar la emisión de deuda el FMI ha emitido deuda por unos 214 millones ante 25 de los países más pobres en el G20 también se hizo un acuerdo con la iniciativa de suspensión de servicios de deuda de SSI es decir que la deuda no tiene que ser pagada durante este año esto puede que se proyecte también al año próximo pero por ahora este año está terminando y la crisis económica está solo comenzando con lo cual no sé cuál es el mérito que tenemos para este año quizá el año que viene se implemente hubo también solicitudes para que los acreedores privados hagan una moratoria esta deuda tiene que haber algún tipo de mecanismo internacional para garantizar que esto se cumpla también y de esta manera se pueda efectivizar esta moratoria las Naciones Unidas han solicitado también una expiración de deuda por un billón de dólares y hay países que por supuesto no pueden soportarlo esto pero no se han tomado medidas significativas ¿qué soluciones podemos contemplar al respecto? porque hasta ahora lo que hemos visto que se hizo no es suficiente Sara podría decirte que te quedan dos minutos perfecto creo que me quedan tres diapositivas voy a hacer lo posible perfecto gracias en cuanto a la cancelación de la deuda o la expiración de la deuda es una posibilidad también hay que otorgarlas más rápidamente podemos dar algún tipo de beneficio que no sea generación de deuda también podemos hablar de pedidos especiales de préstamos con el FMI buscando formas también de recompras soberanas de la deuda esta es una de las medidas que fue promovida por Joyce y esta es una propuesta interesante también y en el largo plazo creo que algo de lo que podemos decir es buscar una forma de reestructuración de la deuda más centralizada y coordinada necesitamos una mayor centralización también un rol más importante de los bancos de desarrollo regionales y centrales que sería importante para garantizar que los países en desarrollo no dependan tanto del dólar necesitamos impuestos al capital y controles de capital los controles de capital pueden regular los ingresos y salidas de capital de los países con lo cual se puede evitar que haya una gran vulnerabilidad por shocks como este que estamos atravesando ahora y en general necesitamos una regulación más fuerte de los mercados financieros globales y del comercio y para poder lograrlo y esta es mi última diapositiva algo de esto me parece que es muy importante necesitamos nuevas instituciones multilaterales que tengan que tener un nuevo rol hay que ver que las políticas no socaven los derechos humanos sociales por ejemplo como mencioné creo que los bancos centrales pueden tener un rol más importante la WGO tiene un rol que tendría que ser de alguna manera un poco más relevante creo que el Global Green New Deal creo que también es un ejemplo muy bueno como lo que dijimos de los principios de Ginebra de Kevin Gallagher y Richard Cossard y esta sí es mi última diapositiva que es Crash Course Economics que es un curso intensivo es un sitio que me gustaría mostrarles aquí tenemos otro foro donde la gente puede debatir asuntos como este tenemos una distinta serie de unidades y vamos a lanzar otras dos más durante el año así que a los que estén interesados en hacer un seguimiento de estos temas y ver las presentaciones realizadas por expertos están invitados a participar a poder ingresar aquí voy a compartirles con ustedes el enlace para que puedan visitarlos muy bien muchas gracias Sara fue una presentación muy lúcida y muchas gracias por lidiar con las interrupciones de tan buena manera vamos a seguir debatiendo parte de estos puntos a lo largo de la sesión y vamos a continuar ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo orador Harley Mahmood director de la Fundación de Educación y Trabajo de Pakistán y es parte de la campaña de buscar las cancelaciones de estos problemas así que les vamos a dar la palabra tiene 10 minutos muchas gracias gracias a la Asamblea Mundial de Sindicatos por invitarme a participar creo que este es un debate muy bueno y esperemos que de esta manera podamos generar una agenda futura para el movimiento global de sindicatos me gustaría también decir que la campaña que lanzamos de cancelación CDGN en el sur de Asia tenemos distintos miembros participan de esto y en esta campaña que habla principalmente de cómo manejar la economía durante esta época de pandemia hablaremos sobre la pandemia esta campaña habla también de esto y de la situación de la crisis del sistema de salud durante la pandemia y la relación con la muerte en cuanto a la situación laboral en estas circunstancias también son parte importante de la campaña si hablamos de la situación pre-COVID es importante entender estamos pidiendo una cancelación directa y tenemos que entender cuál es la situación anterior al COVID las economías globales ya estaban en una situación de recesión mundial en algunos casos y en julio de 2019 los países de bajos recursos de bajos ingresos estaban ya en una situación crítica la soberanía externa en los países de estos bajos recursos han tenido problemas que se han aumentado durante estas últimas dos décadas esto tiene un gran impacto para los pequeños negocios y el sector formal durante la pandemia que ha generado una gran cantidad de desempleo y estaremos hablando de esto en el sur de Asia esta crisis sanitaria en algunos países en el sur de Asia es una crisis que no tiene precedentes adicionalmente la crisis económica implica que los países que dependen de exportaciones están teniendo grandes problemas estas exportaciones se van a reducir significativamente y esto pone una gran presión en la capacidad de estos países para dar soporte a su funcionamiento los gobiernos están ofreciendo a las corporaciones y a los negocios algún tipo de asistencia que es el sur de Asia a qué nos referimos es un cuarto de la población del mundo 1.400 millones de personas viven en esta región si hablamos de esta región las complicaciones de la pandemia en cuanto a las economías regionales se han duplicado desde el 2009 al 2018 y esas cifras es de 366 mil millones a 730 mil millones de dólares estadounidenses esta deuda que ha crecido tanto ha sido impuesta por instituciones financieras con complicidad de los gobiernos en nuestros países esto no signifique que todos los países se hayan generado todas estas grandes cantidades de ganancias en Pakistán por ejemplo tenemos una de las mayores deudas por PBI y actualmente este ratio en Pakistán es del 94% la crisis de deuda va a seguir en un sentido muy malo con las capacidades de estos países para poder devolver estos préstamos en el sur de Asia es una de las regiones ya muy pobres los países en esta región van a ser cada vez más vulnerables actualmente la región se enfrenta a grandes desafíos por el COVID-19 y a la situación pospandemia la principal preocupación es en cuanto al sistema de deuda la ausencia de un sistema de salud genera grandes problemas esto genera uno de los principales motivos por los cuales tenemos grandes dificultades y una gran cantidad de infecciones y de muertes en algunas regiones la situación se está agravando en seguridad y la precariedad en el sur de Asia tenemos millones de trabajadores en la economía informal no tienen contratos no tienen protección social ni ningún tipo de garantía si fuéramos a pensar en la situación de Pakistán la información de Pakistán no suele estar disponible para para hablar de ellos entonces tenemos que pensar de una situación similar a una quiebra en el año 2019 hubo un plan con el FMI que generó un plan de ajuste de gran austeridad si hablamos de la situación de la deuda de acuerdo a las últimas informaciones que hemos recibido las deudas se han elevado a 111 mil millones de dólares en diciembre de 2019 con lo cual seguirá aumentando durante los 18 meses desde este gobierno que es un gobierno falso manejado por otros organismos el nivel de la deuda total es de 41 billones de rupias con lo cual es un 94% del PBI y en diciembre del 2019 ha aumentado un porcentaje significativo ¿por qué sucede esta crisis en Pakistán? pueden entender que si les digo que nuestros consejos para decirles que el ministro de finanzas es parte del FMI con lo cual pueden entender que hay una falta de imparcialidad hay que lidiar con esta situación actual con lo cual están haciéndolo al emitir mayores préstamos por parte del FMI en este caso las posiciones del gobierno y estas políticas que se van generando es interesante saber que durante la pandemia en Pakistán se pagó un 23% más que el año pasado 11,9 mil millones comparado con el año pasado y esto es en una situación donde más de 10 millones de trabajadores han perdido sus trabajos en Pakistán 6 millones han entrado en la pobreza y no hay suficiente dinero para comprar el equipamiento necesario para los médicos nosotros tuvimos un comienzo tremendo horrible para el comienzo del coronavirus porque no teníamos suficientes cosas para Khalid perdón quedan dos minutos nada más ok ya termino entonces entonces la protesta de frente a la protesta de todo el personal médico el gobierno se dio cuenta de que considera el sistema de salud de las masas como un gasto innecesario Pakistán tiene varios tratos firmados con el Fondo Monetario Internacional durante los últimos años y en todos se piden una mayor austeridad y en el nombre de hacer que Pakistán sea un país amigable todas las restricciones impuestas por la FMI llevan a cada vez más cortes y reducciones en el gasto público uno de nuestros camaradas descubre describe esta situación como algo que va a llevar a una crisis aún más grande y va a aumentar el número de personas que están siendo despedidas los trabajadores de fábricas y demás hay muchísimos grupos de trabajo que ven cada vez más de cerca la posibilidad del despido entonces también los trabajadores precarios no tienen la misma seguridad que antes y hay muchísimas necesidades que no se ven cubiertas pero por el otro lado el gobierno tampoco puede dar ningún tipo de ayuda ni tenemos una estructura para el sistema sanitario que sea lo suficiente para cubrir a todos el gobierno rechaza moverse hacia cualquier distribución ecua lo que demuestra que a pesar del caos en la sociedad y de hecho esto hace que sean billones de rupias las que se pueden dar pero el ministerio de salud dice que no hay suficiente dinero para distribuir los doctores entonces esta es una situación donde Pakistán les digo nuevamente que también redujeron el presupuesto y muchas universidades han tenido que cerrar también algunos de sus programas este mismo año hemos tenido una comisión de la educación que también tuvo que reducir su presupuesto entonces esta es una situación que se está viendo no solo en Pakistán en India estamos viendo que han habido muchas charlas y reuniones para hablar sobre las leyes a los trabajadores perdón ahora ahora sí ir concluyendo por favor entonces en India vemos la misma situación y en Bangladesh también vemos una situación en la que el país está enfrentando una crisis enorme durante la pandemia y todos estos gobiernos en el sur de Asia en realidad están sirviendo a sus maestros a sus dueños como el Banco Mundial y día tras día sus políticas aumentan las medidas de austeridad y reducen el gasto público entonces esta es la situación en el sur de Asia muchísimas gracias muchísimas gracias Khalid ha sido una presentación muy importante sobre el sur de Asia y Pakistán en sí y la población de Pakistán vemos que es la mitad de la población de Europa ahora vamos a escuchar a alguien que nos va a hablar desde otro país nos va a estar hablando sobre África él es Hawa Mustafa quien es economista investigador del Congreso Laboral de Nigeria ella es la coordinadora de la Red Africana de Investigación Laboral y está con nosotros hoy como economista e investigadora sindical entonces muchísimas gracias Hawa muchísimas gracias por tu paciencia tienes 10 minutos ok muchísimas gracias quisiera comenzar expresando mi gratitud por este foro por poder participar acá porque este tema es perfectamente adecuado sumamente apropiado en particular debido a la pandemia y como ha expuesto la ironía del mundo y todos sus recursos humanos y naturales podemos ver que en todos lados está rodeado de pobreza el aumento de las desigualdades nuestras incapacidades en particular en el sur del mundo y a la vez los si ven quienes hacen ganancias y quienes están generando en particular en el norte esto tiene que ver con estas prácticas de intercambio de producción que no van más creo que con respecto a la deuda y sus consecuencias sean mucho más evidentes en el sur por supuesto mi intervención va a estar concentrada más en los países africanos primero me parece importante comprender que entendamos cuáles son los orígenes de nuestra crisis con la deuda y comprender en particular que tiene que ver con una serie de factores con diferentes experiencias que hemos tenido en el pasado en las últimas décadas como mencionaba el primer orador las cuestiones de los shocks de los precios y en 1978 y 79 tenemos también la cuestión de la expansión del euro dólar el aumento de la crisis en los precios de los commodities en los 70 y la mayor parte de las crisis con las que tenemos que tratar en África tienen que ver con la crisis económica global de los años 70 entre 1973 y 79 es solo que en la actualidad estamos viendo el exceso de esta crisis sin embargo para entender nuestra crisis es importante definir primero cuál es la economía actual en nuestra historia como decía tenemos que entender qué sucedió incluso antes de los 70 este es un continente que antes este continente está acostumbrado en la África subsahariana lo que llamamos la África subsahariana tenemos un tratado transáfrica y este es un continente que tiene la industrialización antes de la globalización del el intercambio de moneda de realmente los intercambios y todos los países sabían cómo invertir e intercambiar y cómo realizar su propio intercambio financiero dentro de su propia definición en regiones específicas en África occidental esto no estaba y no teníamos historias de deudas sin hablar ni siquiera de crisis de deuda por supuesto todos trataban todos hacían intercambio con lo que tenían y la economía tenía sentido sin embargo en cuanto Europa invadió África y decidió quitar las commodities los bienes primarios que realizamos acá en África para poder desarrollar América y Europa y el intercambio de estas se le dieron recursos técnicos a África también para ayudar en su proceso de industrialización entonces la historia de nuestra industrialización no es suficiente no solo tomó de África lo que necesitaba para su propia industrialización sino que también decidieron qué dar a África para que hiciera su industrialización y así poder obtener ellos lo que necesitaban de África entonces lo que salía de África en comparación con lo que entraba de África no era un intercambio eco no había un equilibrio con respecto al intercambio y creo que fue así como empezó nuestra historia porque una vez que empezamos a industrializarnos el mundo empezó a realizar sus intercambios los países africanos intercambiaban bienes primarios y que el precio de estos bienes primarios también venía controlado por las fuerzas del norte la manufactura secundaria que venía de Europa entonces aquí tenemos un problema de desigualdad de desequilibrio de cuestiones de intercambio y esto que se vio también intensificado porque a medida que las instituciones globales que dictaban las reglas y las políticas el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y demás hacían las reglas definían nuestras reglas sin mirar en concreto en la realidad de África sin respetar sus capacidades sus capacidades para obtener recursos tanto naturales como recursos humanos y en este contexto la capacidad en la manera en la que la capacidad viene definida en África es ineficiencia debilidad porque África tenía sus capacidades y esta capacidad de recursos era no era necesariamente débil pero si era algo único algo especial en maneras que tenían que ser comprendidas que tenían que ser incorporadas en las reglas globales entonces esto simplemente toma los recursos y las capacidades africanos que no vienen considerados sino que era un estándar global y nosotros teníamos que adecuarnos a esto sin respetar nuestras capacidades y esto por supuesto tampoco fue bueno para África entonces ¿por qué África ahora está en esta situación que tiene esta deuda enorme porque en comparación con los países en desarrollo es más o menos del 30% acá tenemos la deuda más alta que existe en el mundo ¿cuáles son las implicaciones de estos cambios? los costes estas son cosas que tendríamos que mirar específicamente cuál es la naturaleza de esto como decía la naturaleza de África es que nos estamos moviendo hacia una crisis de la deuda según el Banco Mundial esto ya antes de COVID-19 y actualmente la deuda total de África Subsaharian era entre el 2008 y 2009 esto por supuesto se ha visto mucho peor debido a la crisis de COVID y COVID-19 seguramente va a llevar a la África Subsahariana a recesión aún peor que en los últimos 25 años entonces África quedan solamente dos minutos ok entonces África a pesar de que tiene esta crisis tiene tiene la deuda más alta y cuál es el motivo para esto simplemente les voy a decir cuál es el motivo por la preocupación de la deuda actual de África y cuál es el motivo de la preocupación de la deuda africana el desafío es que tenemos una deuda muy alta en base a nuestro PBI el segundo es que tenemos un déficit fiscal muy alto que hay una brecha grande entre lo que se gana y lo que se gasta y Nigeria es más o menos el 30% de su presupuesto tiene una deuda que es insostenible esto deja realmente muy poco para que pueda ser gastado para que pueda ser invertido en nuestras infraestructuras luego los índices las tasas de interés que es más del 5% entre el 5 y el 10% y es muy alto y tampoco es sostenible para el nivel de capacidad y las demandas que tenemos el desarrollo de demandas que tenemos en este nivel entonces voy a pasar directamente a las recomendaciones el resumen es que con respecto a la capacidad de África los desafíos de desarrollo en África son tan grandes que incluso las deudas que África toma para resolver cuestiones de desarrollo no son suficientes esto más allá del hecho también el costo no tiene tanto que ver con las cantidades de las deudas en África sino que tiene que ver con los costos de esta deuda el coste de la deuda lleva a África a quedarse en la pobreza entonces necesitamos gestionar mejor nuestras deudas gestionarla en manera de hacia donde nos movemos cuáles son los términos de este préstimo cuáles son las características de estas deudas cuál es el uso de estas deudas la deuda tiene que ser útil para que sea productiva entonces el coste mismo de la deuda el uso de la deuda pueda generar un costo que pague esta deuda pero haciendo esto en África tenemos también cuestiones de corrupción por supuesto que no podemos dejar de lado por la gestión que tenemos en África pero también tenemos cuestiones de justicia fiscal y tiene que ver con el default para quienes dicen que quieren ayudar a África a empresas de países de zonas de áreas de agencias que dicen que quieren ayudar a África pero también quitan con una mano lo que dan a África con la otra entonces esta es una de las cuestiones que tenemos que ver tenemos que tratar de manera crítica estas cuestiones en África y también tenemos que comprender cuestiones que tienen un efecto detrimental que es malo para África África tiene unos 60 mil millones de dólares por año de deuda y si comparamos esto con lo que entra en África es a través de inversiones directas o de préstamos creo que la diferencia sea evidente que tenemos que hacer una manera de generar estos recursos internos para poder ver cómo podemos nosotros utilizar los recursos locales para poder también desarrollar en manera progresiva con nuestras reglas estas reglas se vienen definidas como críticas infraestructura una infraestructura que vaya a utilizar el capital humano e incluso ayudar al desarrollo con una infraestructura que vaya a ayudar en manera adecuada el comercio el intercambio dentro de África para que podamos tener éxito con estos intercambios multilaterales de comercio necesitamos un sistema no solo pedir prestado tiene que ser más que una deuda lo que África necesita son asistencia son un desarrollo de infraestructura que nos pueda ayudar entonces tenemos que ver hablar menos sobre la deuda y los términos de pago de estas deudas sino más ayudar a África a desarrollar la infraestructura que va a ayudar a que produzca lo que consume y no solo aumentar las deudas para pagar lo que en realidad estamos desarrollando para pasar a otros países porque esto por supuesto no es sostenible Hawa muchísimas gracias Hawa muchísimas gracias y por una cuestión de tiempo lamentablemente no podemos continuar aunque sea información realmente muy importante y una conclusión muy muy fuerte entonces esto termina con las tres presentaciones de la primera parte y vemos que esto está generando una elección brutal para muchos países en el sur del mundo entre pagar la deuda o desarrollar el servicio sanitario y como escuchamos a Hawa la importancia de formular demandas no solo para los moratorios de las deudas las cancelaciones y lo que genera también problemas en el sector privado y como decía Sarah al principio también la importancia del Fondo Monetario Internacional a corto plazo ahora vamos a pasar a la parte 2 que tiene que ver con el desarrollo de nuevas ideas sobre cuestiones de finanza pública y por los últimos 40 años hemos visto una dominancia global de las ideas neoliberales concentradas en los servicios públicos en el sector público con respecto a que esto va a ir esto va a ser el programa de la autoridad lo que nos recuerda que quienes de ustedes son muy jóvenes 40 años antes que esto vivimos un momento donde la ortodoxia era muy diferente donde la ortodoxia global de la economía kantiana con los gobiernos que generaban déficit gastos públicos como un impulso muy positivo para el desarrollo y el crecimiento económico y como decía John antes ahora vemos estas nuevas ideas que son neoliberales si son un desafío y la teoría monetaria moderna tenemos acá al Fadel Karub profesor asociado de economía de la universidad de Denison y presidente del instituto global para la prosperidad sostenible Fadel tienes 20 minutos y esperamos escuchar con mucha ganas lo que nos está por contar muchas gracias por invitarme es un placer y un honor unirme con todos los camaradas y colegas en este seminario web del día de hoy tengo grandes expectativas sobre este debate hoy me gustaría hablar sobre qué puede la teoría moderna monetaria traer aportar a esta conversación para hacer que la austeridad sea historia voy a empezar introduciendo el concepto principal que presenta la NMT qué es lo que nos puede contribuir y qué pueden ser las posibilidades especialmente para el global sur global voy a empezar comparando el NMT con la visión tradicional de finanzas públicas la visión estándar que dice que los gobiernos y la intervención gubernamental son muy limitadas los medios nos dicen los expertos en política pública que la capacidad de gasto de un gobierno nacional está limitada está restringida por los ingresos de impuestos en segundo lugar por la capacidad de pedir préstamos este es un pequeño espacio de políticas fiscales que es muy limitado muy pequeño con lo cual no podemos ser generosos con la educación salud infraestructura y preocupaciones climáticas para ocuparse de la inequidad en otras palabras estamos diciendo que tenemos que intervenir en pequeños programas graduales y restrictivos no podemos ser ambiciosos en este tipo de medidas en cuanto a la pandemia sabíamos que teníamos que mantenernos con ese pequeño margen y que no teníamos opción me acuerdo lo que decía Margaret Thatcher no hay alternativa esta es la disciplina del mercado MMT dice que para la mayoría de los gobiernos esta pequeña capacidad de gasto es en realidad mucho mayor no es ilimitada pero es mucho mayor que lo que pensamos habitualmente y que lo que hace MMT es nos da una nueva luz sobre las mecánicas de este sistema y nos permite identificar cuáles son las preocupaciones y las limitaciones reales y cómo podemos en el tiempo gradualmente expandir esta capacidad para poder de hecho ocuparnos de las grandes preocupaciones que nos interesa resolver en este momento que es esto que limita el gasto público la principal limitación no son los ingresos sino la capacidad de deuda sino el riesgo de inflación entonces nuestro enfoque ahora hay gente que me dice estoy obsesionado con este problema de la inflación porque esto nos muestra las posibilidades el riesgo de la inflación según NMT según la teoría actual moderna depende de dos cosas en primer lugar la disponibilidad de capacidad productiva es decir tenemos el trabajo calificado tenemos la tecnología las máquinas equipo la materia prima para expandir nuestra capacidad productiva y si está todo esto disponible entonces el riesgo de inflación no va a ser un problema cuando aumentemos el gasto público pero si aumentamos este gasto público pero no tenemos esta capacidad productiva entonces vamos a tener una inflación este riesgo de inflación tiene una buena noticia que es que podemos lidiar con esto a través de planificación industrial decisiones estratégicas anticipadas si descubrimos que tenemos una ausencia o falta de capacidad productiva en la producción alimentaria doméstica entonces tendríamos que invertir en soberanía alimentaria tendríamos que generar políticas agricultoras que nos hagan generar esta capacidad producida para no tengamos esta limitación de la inflación entonces tiene que tener un ministro de agricultura ministro de industria va a haber que haber un ministerio de energía y idealmente de energías renovables que hagan las inversiones necesarias para que se pueda expandir la capacidad productiva para no llegar a esta barrera inflacionaria la buena noticia es que la capacidad se puede producir se puede generar una mayor capacidad productiva con capacitación por ejemplo de esta manera vamos a llevar a niveles mayores esta capacidad productiva y de esta manera tenemos más margen de gasto público y esto también a su vez genera empleos el segundo riesgo de inflación tiene que ver con el poder del mercado o lo que digo a veces como el mercado abusivo y su poder que puede aumentar precios y puede empujar la inflación porque pueden o porque se lo permitimos porque los legisladores fracasan a la hora de regular este poder de mercado y este tipo de riesgo inflacionario no va a poder ser eliminado con una mayor austeridad no va a poder eliminarse por gastar menos este tipo de riesgo inflacionario solo se puede eliminar al generar impuestos y regular el poder del mercado hasta que ya deje de existir este poder tenemos que tener políticas públicas y gubernamentales y legisladores que sean lo suficientemente valientes para poder generar grabar impuestos a este mercado para poder democratizarlo para hacerlo más competitivo y una vez que hagamos todo esto vamos a tomar este pequeño espacio este pequeño margen que tenemos limitado de gasto y vamos a poder eliminar estas presiones que sofocan la capacidad fiscal del gobierno y de esa manera se puede aumentar el espacio de políticas fiscales para el gobierno por supuesto este nivel de margen de inversión depende de gasto público quiero decir depende de cada país de cuál es la capacidad de producción y los factores externos también corporativos así como también la disponibilidad y la capacidad productiva este es el punto de partido para hablar de lo que es el análisis del MMT esto nos habla de que no todos los gobiernos tienen el mismo margen y la misma capacidad fiscal como han debatido mis colegas en los últimos minutos resulta que hay países en el sur global que tienen una limitación en su capacidad fiscal porque tienen una debilidad en su soberanía monetaria tienen una limitación en su soberanía monetaria que es algo muy presente en los países en desarrollo especialmente debido a la deuda externa entonces tenemos que ser muy claros a la hora de distinguir los componentes de la deuda nacional que tenemos aquella denominada en moneda local que siempre puede ser resuelta pero la deuda denominada en moneda extranjera en dólares euros libras yenes etc ellas son realmente cargas y problemas para los países en desarrollo que solo se pueden pagar por generar ganancias en dólares como por ejemplo con exportaciones con turismo al abrir los mercados financieros con capitales externos y de sus inversiones con remesas a través de sus trabajadores que se envían a otros países que envían dinero a sus países estas estrategias tienen un problema que la mayoría de los países en desarrollo los han seguido y el FMI les ha indicado que tienen que privatizar a las compañías tienen que promover el turismo todas estas políticas terminan siendo una trampa disfrazada como solución para los problemas de deuda externa y de déficit con lo cual vamos a entender por qué es esto necesario por qué los países tienen que sacrificar parte de su soberanía monetaria y pedir préstamos en moda extranjera resulta que el origen de esto es una deficiencia estructural que la tienen la mayoría de los países sin desarrollo esto se puede categorizar en tres áreas en primer lugar la falta de soberanía alimentaria en los países en desarrollo importan mucho alimento en segundo lugar la falta de soberanía eléctrica importan mucha energía especialmente fósil y esto es verdad incluso para países que son grandes exportadores de petróleo incluso ¿por qué? porque terminan exportando petróleo crudo y luego importan los petroquímicos refinados como gasolina etcétera con lo cual están exportando un producto de poco valor agregado y están importando productos de alto valor agregado con lo cual aquí tenemos la tercera deficiencia que sufren la mayor parte de los países en desarrollo que es que no pueden tener un equilibrio entre el valor agregado de lo que importan y lo que exportan y estas deficiencias la falta de soberanía alimentaria energética y un desequilibrio en cuanto al valor agregado se termina entrando en una tendencia de déficit que inmediatamente genera una mayor presión en la tasa de cambio en el valor de su moneda en relación con el dólar o el euro y cuando esto sucede si uno permite que la tasa de cambio caiga en sus monedas a continuación a la hora de importar alimentos medicamentos combustibles estamos importando estos productos a mayores precios con lo cual la inflación de importación se genera en su mercado local con lo cual si esta dinámica no se corrobora o no se mejora va a generar protestas problemas alimentarios protestas sociales que pidan alimentos medicina o necesidades básicas más asequibles de forma de poder reparar artificialmente la tasa de cambio a un nivel estable que es lo que trata de hacer la mayoría de los países en desarrollo su banco central o su ministro de finanzas tiene que pedir préstamos en dólares en euros para de manera artificial aumentar la tasa de cambio con lo cual todas las políticas públicas están obsesionadas con generar ingresos de exportaciones de turismo generar ingresos de dólares a cualquier costo lo cual puede significar privatizar aeropuertos aerolíneas servicios públicos agua electricidad telecomunicaciones y todas estas soluciones que mencioné entre comillas soluciones turismo importaciones y privatizaciones terminan siendo trampas ¿por qué? porque nos estamos enfocando en el turismo y generamos una gran cantidad de turistas en primer lugar hay que darles alimento con lo cual terminamos importando alimento en segundo lugar tienen que darle alojamiento y transportarlos entonces terminan importando también combustibles que son dos de las grandes deficiencias que son parte del problema desde un principio con lo cual lo que parece ser una solución acelerar un ingreso por turismo termina siendo algo que genera la importación de alimentos y de combustibles fósiles y no son el único país que están invitando países a su país hay otros tantos cientos de países que están en una situación similar que quieren atraer a los turistas con subsidios a los hoteles o los costos verdaderos del turismo si se genera una inversión directa extranjera estos van a traer capital y traen ingresos intermedios y recursos del exterior esto genera a nivel doméstico con estándares más bajos de trabajo con estándares de clima de medio ambiente más bajos un nivel de extractivismo y luego el resultado se vende en el norte global y los beneficios son repatriados a los accionistas en el norte esto es una industria extractivista no resuelve el problema a largo plazo puedo seguir y seguir en cuanto a la lista de lo que llamamos soluciones a las que estamos acostumbrados todos son una trampa y para poder continuar con algo de lo que dijeron algunos de mis colegas en la sesión anterior si uno toma el norte global y el sur global todos grupos de países y se hace un cálculo de todas las transacciones financieras entre los países ricos y pobres incluyendo inversión directa financiera cancelación de deuda todo esto tomamos el monto neto resulta que el sur global de hecho está enviando dos billones de dólares de dinero a el norte con lo cual el dinero está fluyendo en el sentido incorrecto esto no es algo nuevo ha sido sistemáticamente y se ha sido aumentado exponencialmente esto ya hace una década los números eran 500 600 mil millones de dólares desde los países pobres a los países ricos hoy estamos en 2 billones de dólares y entre 5 o 6 años quizás estemos en 3 o 4 billones con lo cual hay algo que está fundamentalmente mal con este sistema financiero extractivista con la naturaleza extractivista del comercio con las deficiencias del sistema económico global y si no lo resolvemos no vamos a poder avanzar en cuanto a implementar un nuevo acuerdo o aumentar la capacidad de los países en desarrollo para poder alcanzar a cubrir las necesidades de su pueblo ¿cómo podemos resolver esto desde una perspectiva de MMT? si la causa original es la deuda externa si la causa original es la deficiencia estructural la falta de soberanía alimentaria y energética el desequilibrio de la producción industrial en cuanto al valor agregado de importaciones y exportaciones entonces no vamos a resolver el problema a menos que hagamos una inversión en soberanía alimentaria en agricultura doméstica soberana y a largo plazo que apostemos en producción de energía renovable para que tengamos soberanía energética especialmente en este momento con todo el avance tecnológico de bajos costos y el potencial de poder generar energías renovables y esta industria a menos que hagamos inversiones gradualmente y en el tiempo para poder avanzar desde contenido de bajo valor agregado a productos de mayor valor agregado que solo puede lograrse a través de invertir en capacitación vocacional en distintos tipos de educación de desarrollo de recursos infraestructura y todos estos factores no podemos pagarlo porque tenemos una capacidad fiscal limitada lo que MMT hace esencialmente es nos da una nueva luz en cuanto a la mecánica del sistema existente y dice estas son las limitaciones que tenemos que abordar actualmente y por último me gustaría hablar en particular de una dinámica que representa parte de este problema mencioné anteriormente que el poder abusivo del mercado de aquellos que determinan los precios en el sistema y que generan parte de la inflación bueno en el mundo de desarrollo en particular en muchos casos donde un país depende de importaciones alimentarias de trigo o de arroz o de combustibles gasolina para transporte y para energía estas son grandes importaciones en muchos países y en estos casos el país le dan licencias exclusivas de importación a alguna compañía o a un grupo de individuos quienes son los importadores exclusivos de trigo o de medicina o de equipamiento médico o de gasolina por ejemplo y estos individuos o compañías terminan acumulando una cantidad inmensa de capital político poder económico y de influencia en el sistema a esto le agregamos una capa de corrupción que les da esta naturaleza de exclusividad que se genera una gran posibilidad de corrupción veamos que aumentan los valores de OPEC por un tipo de conflicto en el medio oriente con lo cual ahora uno es el importador de gasolina con lo cual tiene que aumentar los precios de gasolina a nivel local debido a las condiciones globales pero unos meses después los precios del petróleo de OPEC se reducen a los valores iniciales pero ahora uno no reduce nuevamente los precios de la gasolina sino que reduce los reduce por un menor porcentaje y de esa manera genera un privilegio exclusivo y de poder de extraer valor en las economías domésticas y de generar un riesgo de inflación para el resto de la economía digamos entonces si te quedan tres minutos si por supuesto ya estoy por terminar digamos entonces que un movimiento social local o de medio ambiente o de trabajadores queremos desarrollar una mayor resiliencia en cuanto a nuestra soberanía alimentaria y energética queremos empezar a invertir entonces en agricultura sustentable energías renovables y demás ahora tenemos estas tres o cuatro capas de aquellos que importan trigo o arroz que controlan el mercado que creen que van a hacer cuando sientan la presión de un movimiento social que les diga les solicitamos una mayor soberanía estos individuos van a hacer lo que puedan en su poder en su influencia para poder evitar todo este tipo de movimientos de alguna manera sabotear la inversión en infraestructura pública para energías renovables sabotear la inversión para crear resiliencia y soberanía alimentaria dando apoyo a los pequeños productores y generando infraestructura porque no tienen ningún interés en permitirle a los productores locales que les quiten su exclusividad y su poder estoy describiendo pero muchos de ustedes en este seminario posiblemente piensen quiénes son estas compañías en sus países o individuos porque esto no es que sea un secreto en muchos casos con la corrupción agregada a esta historia se puede convertir en una intervención muy agresiva hasta violenta para detener a estas fuerzas domésticas para concluir lo que quiero decir es que una vez que estamos empoderados por una alternativa que nos da la idea de pensar en cuáles son realmente los problemas y restricciones veamos cuál es la corrupción no filosófica y vagamente sino de forma concreta e identifiquemos cómo podemos intervenir a través de un proceso democrático porque estamos hablando de gobierno de la gente del pueblo por el pueblo y para el pueblo no de los monopolios de los poderosos de los licenciatarios poderosos que dictan cuál es el potencial de un país y cuáles son las posibilidades de este país con lo cual los invito a todos a que se unan y que pensemos en este discurso y cómo podemos modificar la idea de cuáles son los límites de la política fiscal y cuáles son las posibilidades y creo sinceramente que un mejor sistema es alcanzable si podemos identificar claramente cuáles son las limitaciones y restricciones y salgamos del mito del déficit y de las limitaciones de las políticas fiscales que hemos estado escuchando durante las últimas tres o cuatro décadas y publiqué para cerrar en el chat un lanzamiento de una carta sobre la soberanía monetaria en África va a ser publicado en 50 países si les interesa poder ver esta carta antes de que se publique y firmarla tenemos miles de personas en todo el mundo que la firmó envíenme un correo y se las voy a compartir muchísimas gracias una vez más por escuchar escucho el debate atentamente muchas gracias eso fue un comentario muy lúcido muy bueno creo que nos da una nueva forma de pensar sobre este problema sobre la forma de los problemas de políticas fiscales y también generar la idea de la energía renovable también por encima de las otras alternativas que es una parte importante de recuperar y fortalecer la soberanía y la economía local así que muchas gracias muy bien ahora vamos a avanzar con la tercera parte que simplemente la idea es tratar de pensar en cómo vamos a desafiar y generar el sistema que queremos para el futuro pensando a nivel nacional e internacional y tenemos dos contribuciones dos aportes en primer lugar desde una perspectiva internacional y Daniel Petrosa un economista y general director adjunto que vamos a estar escuchando en la confederación internacional Muchísimas gracias David y muchísimas gracias por esto una de las cosas espectaculares que hizo Fedal es que ha echado un poco de luz en alguna de las historias que nos dijeron sobre el sistema económico en el que vivimos yo quisiera hacer un poco de esto también con respecto a los impuestos pero él también había explicado muchos de estos mitos que están interrelacionados y es lo mismo con los impuestos se puede hablar un poco sobre deudas pero ya he escuchado mucho sobre deudas PSI ha publicado por qué la deuda importa a los trabajadores con UNTED y Richard Koss quien ha sido también mencionado entonces les diría a todos que los pueden mirar están ya presentes en el chat y ahora preferiría concentrarme más en por qué el impuesto es importante para los trabajadores y acá tenemos una serie de por qué esto es importante y he trabajado también con una edición especial del diario de los sindicatos lo tenemos en español y en inglés y si están interesados sobre por qué es importante vayan a ver estas notas estos resúmenes entonces para responder un poco a lo básico hay una serie de motivos por las que los impuestos importan a los trabajadores el primero es que los fondos sirven a los servicios públicos en el medio de la crisis COVID se ha vuelto muy claro que tener pocos fondos para los servicios públicos es una catástrofe segundo la evasión de impuestos por las multinacionales reduce las ganancias y esto es reduce porque el motivo por el que evitan los impuestos es cambiar estas ganancias manipulando precios entre entidades legales separadas donde los valores se están creando pero estas empresas tienen conglomerados mucho a través de intangibles a través de propiedad intelectual préstamos marketing y a través de bienes digitales también con algoritmos y servicios en paraísos fiscales y de hecho cuando pueden cambiar estas ganancias del paraíso fiscal esta ganancia no se puede ver y de esta manera ellos evaden el impuesto pero la oficina de impuestos con sus legislaciones y sus contadores no encuentran el dinero pero los trabajadores que trabajan para esa empresa lo saben simplemente porque la empresa dice no tenemos el dinero para aumentar los sueldos la oficina de impuestos no ve que hay mayores ganancias y entonces bueno no se puede aumentar los impuestos no se puede aumentar los sueldos pero IKEA Zara por ejemplo tienen todo un modelo bajado en cambiar estos mover estas ganancias a los paraísos fiscales pero también en países en vía de desarrollo hay cuestiones trágicas en Sudáfrica hace algunos años muchos probablemente conocen la americana que eran trabajadores que estaban haciendo una huelga para aumentar sus sueldos y fueron masacrados y muchos de hecho murieron y cuando la comisión preguntó cómo ver esta masacre una de las preguntas de la comisión fue qué es lo que hubiera sido razonable como salario para ellos estaban pidiendo demasiado pero lo que vieron es que la empresa estaba cambiando 250 millones de rent por año a las Bermudas y luego a Londres para poder evitar impuestos y si esto se hubiera quedado en Sudáfrica hubiera podido dar el doble de salarios a sus trabajadores evitando así esta crisis entonces el proceso de cambiar de mover los impuestos fuera de un país tiene un problema doble de la reducción de sueldos y hay una relación entre esto y los países en vías de desarrollo y esto no tendría que ser una sorpresa para nadie porque las cosas que hacen los gobiernos son los que hacen que funcione un país el sistema legal la educación las infraestructuras la salud y hay muchos países en vías de desarrollo que están perdiendo mucho de esto las filipinas pierden más o menos el 30% Costa Rica el 23% entonces finalmente lo que hace un impuesto es redistribuir las ganancias entonces en un sistema impositivo que funciona lo importante es quien paga el impuesto que cuenta y es por esto que los salarios los impuestos en los salarios de los trabajadores y los impuestos en las ganancias son pesados pero también las propiedades los dividendos no hay impuestos tan altos en estas áreas y todas las industrias contadores y abogados están buscando la manera de que las personas más ricas puedan evadir estos impuestos y una cosa muy importante es que si hay un aumento en desigualdades hay un aumento también en la concentración de las ganancias y al concentrarse así hay mayor poder económico entre pocos y esto puede ser capitalizado y el sistema fiscal que funciona puede ayudar con esto para darles una idea de esto por ejemplo no sabemos por todas las cuestiones secretas por supuesto pero pensamos que sean como 30 una tercera parte de todos los bienes del mundo están en paraisos fiscales y como decía Fadel hay más ganancias de impuestos que sale de África que todo lo que realmente queda en África entonces si pudieran arreglar el sistema impositivo para que sean los países africanos que reciben sus propios impuestos no solo podrían tener el doble de posibilidades sino también las ayudas externas serían mayores y tendrían el doble de dinero para el desarrollo pero también estarían aumentando el control democrático de los países africanos entonces hay una cosa que me gustaría hacer notar es que los impuestos tienen que ver con el poder la gente con poder suele pagar menos impuestos y las personas que no tienen poder generalmente los trabajadores los pobres tienen que pagar más impuestos y esto es parte del proceso de la financiarización y la extracción que existe en nuestro sistema actual y el COVID en realidad ha mostrado mucho de esto y una de las cosas se ve en el sistema de salud PSI ha estado trabajando en esto cuando uno da cuidado a la economía puede tener un caso que mire a los más vulnerables o que pueda generar ganancias y en parte del mundo rico el sistema está realizado para crear ganancias para privatizar porque está en el sector privado y lo que hace esto para maximizar las ganancias es reducir los impuestos crear empleo precario y lo que hemos visto en muchos de estos casos es que los trabajadores tienen que tener dos o tres trabajos para poder sobrevivir y de esta manera pueden aún vemos que hay menos equipo de protección y estas mismas empresas toman subsidios enormes del gobierno y esta investigación muestra que toman los subsidios y luego esconden sus ganancias en otros países extranjeros y eso resulta en una redistribución de los pagadores de impuestos pero también reduce el cuidado en esas casas entonces en Ontario en Canadá por ejemplo vimos que el 82% de las personas en casas de acogidas están en Australia el 45% de todas las deudas de los enfermos de COVID son de casas de acogidas y casi todos privados ninguna de las 180 privadas han tenido muertes por COVID y a pesar de esto reciben 2.2 mil millones y tienen ganancias de cientos de millones y pagos también para invertir entonces esto demuestra que el sistema impositivo es parte de un sistema general que extrae ganancia de la economía entonces la crea pero el sistema impositivo puede redistribuir las ganancias de los ricos a los pobres y del privado al público o puede hacer lo opuesto y en demasiados países lo que hace es justamente eso lo opuesto entonces para proteger el sistema impositivo se nos dicen una serie de mitos una cosa es que si hay impuestos en una empresa va a realizar menos inversiones si se aumenta el impuesto van a escapar las inversiones pero en realidad en multinacionales grandes vemos que el nivel de impositivo es una de las cosas que está bastante abajo en la lista en las decisiones de inversión lo que se quieren son cosas como infraestructuras acceso a los mercados acceso a los recursos naturales y una fuerza de trabajo educada y muchas de estas cosas no pueden ser cambiadas por los gobiernos como el acceso a los recursos naturales y todas cosas que el gasto gubernamental sí puede proveer y otra cosa que nos dicen es que no se puede hacer nada nada puede ser arreglado pero esto no es realidad porque estas corporaciones manipulan las transacciones entre empresas y si se hiciera un impuesto a nivel global estas multinacionales no podrían hacer así tienen dividendos globales tienen marcas globales tienen gestiones globales y tienen cuentas consolidadas globales pero cuando se busca el impuesto se va a cada entidad legal y se toma el impuesto de esta entidad si lo hiciéramos de manera global se podría recuperar este dinero pero lo más importante que hacen los más ricos es que nunca hablan sobre esto y no nos dan la información los paraísos fiscales son una jurisdicción secreta lo que significa que es difícil obtener esta información pero vemos que se ha empezado a recolectar datos sabemos el tamaño del problema pero no van a darle los datos y no sabemos dónde está el dinero y tendríamos que pedir que esto fuera al revés la elite de cada empresa sabe dónde está este dinero y vemos un poco de esto con los Panamá Papers que implicaron a los gobiernos y a la elite en decenas de países como Australia Malasia México Colombia Nigeria Uganda Indonesia Saudi Arabia Turquía Argentina Brasil y muchos países más y también implicó a Facebook Apple Uber Walmart León y muchísimas empresas más y esto era solo de dos salidas de información en dos empresas entonces la elite no quiere que nosotros hablemos sobre esto y cada vez que hablamos sobre esto cada vez que lo volvemos público cada vez que mostramos cuán injusto esto es crea una presión para generar un cambio y es por eso que tiene un sentido hacer una investigación de responsabilidad impositiva internacional entonces si ustedes como sindicatos quieren exponer esto por favor hablen con nosotros con PSI ¿quedan solo dos minutos? Daniel ningún problema y nada expone más a los gobiernos en esto que la historia de Irlanda la Unión Europea llevó a Apple a juicio porque había evadido 16 mil millones de impuestos del gobierno irlandés y en vez de apoyar a la Unión Europea en este caso se unió a Apple para defender a Apple diciendo que el gobierno irlandés no tendría que obtener los 16 mil millones de impuestos que Apple debía es un ejemplo clásico en el que los gobiernos no quieren hablar de impuestos porque si lo hacen se van a ver claramente las reglas que no son buenas dentro de COVID tenemos que tener cuidado porque mientras que todos están ocupándose de los trabajadores del sector público se están empezando a ver también llamadas a la austeridad estos niveles están aumentando y explicaron antes también que se están empezando a promover cada vez más y se está pidiendo una mayor austeridad entonces tenemos que hablar sobre todo lo que hemos escuchado antes pero también hablar sobre políticas impositivas y antes que nada tenemos que ver que las empresas que generan dinero paguen impuestos tenemos que asegurarnos que haya transparencia y que ninguna empresa pueda utilizar paraísos fiscales y las empresas que reciben subsidios gubernamentales tienen que utilizar esto para pagar a los trabajadores y para realizar actividades productivas tenemos que demandar que el cuidado a la salud privado sea estándar o al menos para que cada empresa que toma subsidios del gobierno no pueda hacerlo si no tiene transparencia moviendo sus ganancias a paraísos fiscales como sabemos que lo hacen necesitamos transparencia global y tienen que mostrar los datos cada país para que podamos ver dónde está el dinero y puedan ser responsables cada uno de los gobiernos tenemos que tener un registro global para saber dónde están los bienes que una tercera parte de las ganancias del mundo estén en paraísos fiscales tenemos que entender quiénes son quienes lo usan y si pagan impuestos de esto o no y finalmente todos tenemos que ser más audaces para pedir que se paguen los impuestos cuanto menos pagan los trabajadores más cuanto menos pagan las multinacionales menos menos pagan las multinacionales más pagan los trabajadores entonces tenemos que pedir a los políticos que nos digan qué está sucediendo y tenemos que pedir que nuestros sistemas impositivos locales sean progresivos porque si no vamos a estar permitiendo que los más ricos puedan obtener mayores ganancias mientras que los pobres de la sociedad pagarán las cuentas de quienes no lo hacen muchísimas gracias Daniel muchísimas gracias nuevamente muchísimas gracias por toda esta información en tan poco tiempo muchas gracias David rápidamente quisiera decirles a todos que debido a los problemas técnicos que tuvimos al principio por supuesto nuestro programa se está adelantando un poquito así que vamos a extender nuestro tiempo y o no vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas o solo pocas personas nos van a poder participar ok gracias ok Irene esto significa que la gente no va a tener más de una sesión no no significa que estamos un poquito retrasados de una media hora ok gracias bueno ahora pasamos entonces a Kaylee Thyssen quien es una economista e investigadora del sindicato canadiense Uniform nos va a hablar sobre las consecuencias y tiene 15 minutos buenos días a todos muchas veces cuando me pongo a hablar de eso me sacan de las salas así que me alegra poder compartir esto con todos ustedes hemos escuchado muchísima información esta mañana toda muy importante muy relevante y voy a hablar un poco de cómo se toma esta información a partir de Uniform y se intenta crear acción a partir de esto así que vamos a empezar ahora sí temas de hoy qué están diciendo los canadienses sobre la deuda y el déficit y cómo responder cuáles son los fracasos de la red de seguridad social y qué está haciendo Uniform para recuperarse de esta situación de pandemia qué dicen los canadienses sobre la deuda y el déficit tengo dos diapositivas y tenemos dos lados de la historia por un lado el antiguo líder de la oposición que dice que es hora de avanzar quiero quitar al gobierno del camino y hay que avanzar esto es hace 20 años gente hablando de salir de un hoyo financiero entonces cómo empezaron gastar qué es lo que decían nuestro primer ministro actual ha tomado un nuevo enfoque para analizar la deuda cuáles son los factores relevantes y las cifras y nos reímos de esto y quizá deberíamos saber si un poco más serios y por último en mayo nuestro ex primer ministro hablando de cómo el gobierno va a tener que reducir sus gastos porque no es sostenible estoy en desacuerdo también estas son las cosas que se dicen en Canadá por otro lado antes de la crisis teníamos personas hablando de crear un futuro que queríamos enfocándose principalmente en los impuestos este libro Tax is not a four letter word habla sobre muchas cosas alentadoras como cómo manejar los impuestos y podemos ver cómo se pueden generar beneficios para los ricos con problemas con los impuestos tenemos que cambiar la conversación que no ha estado sucediendo hasta ahora tenemos que hablar de grandes cambios hacia un crecimiento hacia arriba pensando en cómo estamos enfrentándonos a una gran elección en este momento y tenemos que cambiar la conversación y hablar de avanzar y del gasto público es gran parte de esto y por supuesto una de las citas aquí es que los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civil todos estos servicios estos son los dos lados que tenemos de la conversación que tenemos el lado bueno y el malo del gasto público durante los últimos años empezamos a hablar del ratio de deuda a PBI y aquí tenemos una imagen de cuál es el ratio de deuda a PBI estamos tratando de mantener esta línea lo más plana posible y eso está bien tenemos que darnos un poco más de margen para poder enfocarnos en el gasto público luego llegó el coronavirus todo se quedó patas para arriba y ahora empezó a cambiar la charla sobre el gasto público de pronto la economía está en riesgo de colapsar millones de personas están desempleadas los conservadores que habitualmente hablarían mal del gasto público y de la deuda de hecho están en silencio ante este asunto sobre el gasto público mientras que los liberales o democráticos están hablando de cambiar el sistema se están tratando de enfocar a que el gobierno trate de que se modifique esto y se genere una mejora para la gente en seis meses el déficit de Canadá y este es el tema principal cuando hablamos de gasto público es que no no podemos pagarlo ya el déficit es muy alto en seis meses el déficit pasó de unos 25 mil millones estipulados a esta tasa que tenemos acá del 13% que a principio de año y posiblemente hoy esté un poquito más abajo en 17% del ratio de déficit es un gran aumento los canadienses están haciéndose muchas preguntas sobre la deuda es insostenible estamos por llegar a una pared de deuda cuáles van a ser nuestras calificaciones de crédito la conversación que se ha realizado durante estos últimos décadas con mucha falta de información para el público nuestro enfoque en Unifor es tratar de insertar las hechos y cifras pero también cambiar la conversación y el debate para generar mayor información disponible para garantizar que la gente tenga la información correspondiente y adicionalmente necesitamos también enfocarnos en la empatía el miedo que tiene la gente a partir de toda la falta de información que está dando vueltas el real miedo que sufre la gente si esto continúa es que algo peor pueda llegar a pasar del otro lado los canadienses hacen preguntas necesitamos unas respuestas fácticas y empáticas vamos a hacer algunas de estas preguntas todo el cegasto no es sostenible no puede continuar para siempre ¿es así? mi respuesta es ahora es el momento correcto para que el gobierno gaste cantidades extraordinarias de dinero no creo que deberíamos decir algo distinto los gobiernos están haciendo lo correcto estamos experimentando una de las contracciones económicas más grandes de nuestras vidas incluyendo los 100 años de vida de mi abuelo ¿cómo se recuperan los países de la Gran Depresión? hubo distintos acuerdos para generar empleos inversiones en infraestructura distintos sistemas de autopistas una mayor red de seguridad y todo esto estimula la economía Canadá Canadá no se recuperó hasta meses después cuando empezó el sistema de bienestar social y volviendo a este gráfico van a poder ver aquí la respuesta aquí tenemos la respuesta a la Gran Depresión pero aquí está la respuesta a el bienestar y los gastos de la guerra y aquí pueden ver que lo que estamos haciendo es lo correcto las lecciones que aprendemos de antiguas recuperaciones nos pueden ayudar y tenemos que prevenir un futuro colapso económico y acelerar la recuperación otra pregunta ¿puede el gobierno imprimir dinero? pueden realmente me parece muy buena esta presentación la escuché y me parece muy interesante en MIT ¿el gobierno puede imprimir dinero? a veces pueden algunos gobiernos pueden en algunas circunstancias en particular tenemos una nueva comprensión de cómo interactúa la economía con nuevo dinero después de muchos cambios en el sistema monetario creamos nuestras propias monedas este es un componente importante escuchamos de las diferentes limitaciones como se comunicó anteriormente están restringiendo nuestra capacidad fiscal y sabemos que esto es muy distinto de lo que se dice teóricamente y también sabemos que no podemos utilizar la deuda únicamente necesitamos combinarla con impuestos para que estos dos factores como dijeron las últimas dos presentaciones anteriores necesitamos una combinación de deuda y de aumentar los impuestos en los ricos para evitar colapsos del sistema vamos a seguir hablando esto en unos minutos y corregir o cancelar alguna de estas crisis que ya existen en nuestra economía muy bien pregunta tres los conservadores dicen que después de la pandemia las finanzas de Canadá estarán en un gran problema la pregunta es la única opción para el recorte del gasto del gobierno después del COVID y qué más podemos hacer la respuesta es la austeridad es una política que no funciona sabemos que la austeridad genera una limitación en el crecimiento económico no lo extienden especialmente en tiempos como este hemos vivido esto en Canadá en 2008-2009 durante esta crisis financiera pero el FMI encontró que el estímulo del gasto en Canadá fue clave para recuperarla con mayor gasto y este gasto tiene que ser mejor dirigido para la gente para que no se pierda esto y se comparta entre ejecutivos y accionistas sino que le llegue al pueblo para que la recuperación sea más rápida y más justa y equitativa muy bien y una última pregunta que escucho mucho el gasto público nos va a retener ¿cómo no lo ven a esto? esta es una conversación típica ¿cómo no se dan cuenta de esto? y mi respuesta es ¿nos va a frenar o nos va a empujar hacia un futuro? en el futuro que necesitamos los gobiernos deberían estar planificando actualmente cómo crear la infraestructura de la próxima generación para apoyar la economía del siglo XXI uno que impulse a que haya un mejor movimiento del público que se haya una generación de energía más limpia que sea una economía que se preocupe por la gente la gente que necesita asistencia social asistencia de salud y tiene que garantizar acceso a la internet para todos apoyado por unas organizaciones privadas y la lista sigue y sigue lo importante es que el sector privado también se beneficia a partir de esto además del sector público tenemos que demostrarles que va a ser así muy bien entonces el plan del uniforme cuando hablamos de esto en marzo y que estaba colapsando la economía había muchas cosas obvias el sistema de salud de Canadá está con pocos fondos el sistema de seguridad no está bien adecuado muchas madres no podían ir a trabajar porque las escuelas y las guarderías estaban cerradas y principalmente todos los trabajadores y muchos de los trabajadores que no eran esenciales y que estaban en cuarentena claramente estaban recibiendo un pago inferior cuando se generó un beneficio de 200 dólares había muchas personas que estaban trabajando y que no estaban trabajando que estaban ganando más con el beneficio que si estuvieran trabajando lo cual esto no significa que el pago era muy generoso sino que la calidad de los empleos es realmente terrible y tenemos que trabajar en este lado de la ecuación para mejorar las cosas que es la idea de Unifor con todo esto entonces empezamos a generar un plan generamos una idea de un sistema de recuperación justo y aquí las tenemos en cinco elementos una seguridad un ingreso fijo un crecimiento de la economía a través de trabajos ecológicos y una descarbonización incluyendo infraestructura para vehículos ecológicos David veo que me estás avisando tengo dos minutos bueno muy bien muchas gracias esto incluye una transición hacia vehículos ecológicos y la inversión en infraestructura crítica es importante entender que dentro del crítico también está el cuidado tenemos que entender que toda la infraestructura de la gente necesita para poder llegar a su trabajo y participar en su día a día tiene que ser importante Made in Canada Matters es decir que la industria nacional es importante tenemos que generar contenido de cómo podemos asegurar que llegue el contenido a los medios también y por último cuando se necesita de beneficios cooperativos para los trabajadores tenemos que hacer que estos beneficios vayan directo a los trabajadores y no a los accionistas y ejecutivos protegiéndolos con pensiones y demás esto es mucho bueno algo que sabemos es que el gasto público es la única forma de prevenir una caída mayor y darle un nuevo crecimiento a la economía generando una solución a partir de ver cuáles son las anteriores soluciones que hemos alimentado y que sea de alguna forma ecológica y que sea enfocada en el pueblo creemos que se puede generar un mejor sistema y así es como se ve muchísimas gracias perfecto muchas gracias Kelly por terminar a tiempo es una gran cantidad de información lamentablemente no tenemos demasiado tiempo nos encanta escuchar todo esto que están compartiendo a todos ustedes es algo realmente muy importante de hablar de todo esto esta guerra que se está generando contra el virus del COVID-19 creemos que se puede gastar tanto dinero en matar a personas en el pasado como en las guerras entonces podemos también salvar gastar dinero y salvar a las personas muy bien muchas gracias a todos los oradores han sido unos comentarios y contribuciones muy importantes y ahora vamos a entrar en la última sesión en la cual cada uno de ustedes tendrá dos minutos voy a ser realmente brutal aquí con el tiempo para sencillamente comentar algo que haya sido interesante algunos de los puntos de lo que hayan comentado sus colegas algo que quieran agregar respecto a lo que ustedes mismos dijeron u otros dijeron les puedo decir que podemos estructurar esto con una mezcla de propuestas de acción internacional sobre la financiación pública el alivio de la deuda pública y también sobre la acción nacional en cuanto a las limitaciones fiscales o de gasto público desde el punto de vista de las conversaciones internacionales y nacionales también porque son importantes para la estrategia sobre qué es lo que podemos llegar a hacer ahora voy entonces a preguntarles y a pedirles que tienen dos minutos para reflexionar en el mismo orden en el que hablaron lo cual significa que va a empezar Sara Sara estás ahí estoy aquí me pueden escuchar si perfecto muy bien tienes dos minutos gracias a todos creo que esto es muy importante estoy muy inspirada por todo lo que hemos estado escuchando sobre MMT especialmente me pareció muy interesante no sabía al respecto creo que el efecto de nuestro lado aquí el sistema está roto y las soluciones actuales no están funcionando las políticas de austeridad no están solucionando nada creo que muchas personas están cada vez más convencidas de esto y tenemos que continuar a nivel teórico compartiendo estos mensajes y vemos como crece su importancia las políticas fiscales necesitamos también a un nivel teórico pero así como también práctico ahora estamos viendo con los precios y tiene que haber unas buenas propuestas a nivel nacional e internacional cuando se habla de una forma de salir de forma justa de esta crisis tenemos que ver todas las contribuciones que hay a la hora de regular los mercados financieros también es algo muy difícil pero creo que desde el nuevo acuerdo que tenemos que hacer internacional es algo realmente muy importante desde los mercados financieros globales y sabemos que tenemos que en cuanto a las instituciones es importante darle la posibilidad a un estado de bienestar que tenga la fuerza suficiente para poder de alguna manera avanzar y tener una mayor importancia aquellos que necesitamos trabajar de forma conjunta con las nacionales e internacionales y de esta manera vamos a poder prestar atención a la dinámica que tiene en mente en este momento la gente me gustaría también decir que los sindicatos están luchando mucho en este momento y tengo esperanza que llegaremos ahí perfecto muchas gracias Kalita ahora dos minutos para tu reflexión por favor desde ahora sí muchísimas gracias ha sido realmente fantástico con muchísima información nueva creo que al comienzo hubo una pregunta sobre las inversiones chinas en Pakistán y toda la región del sur de Asia la iniciativa de China es también prestar mucho dinero al sur de Asia a nuestras zonas y ahora tienen un acuerdo también con Irán que está muy cerca a nuestro y esto también es un factor importante que tenemos que conocer más como sindacalistas porque las inversiones en estos países van a ser algo que va a estar haciendo que las cosas se pongan más difíciles para los trabajadores y que los trabajadores no puedan hablar no puedan hablar abiertamente sobre estos préstamos entonces creo que tenemos que estar atentos a estos en Pakistán hasta ahora a través del acuerdo SIPAC tenemos unos 60 mil millones de dólares de inversión por parte del gobierno chino y también esto está ayudando a completar muchos proyectos luego las políticas autoritarias y los regímenes autoritarios en nuestros países tienen una mayor inclinación hacia sacar los sueldos de las personas entonces como sindicalistas tenemos que unirnos para poder ver bien este factor de la China en nuestras políticas muchísimas gracias muchísimas gracias ahora tenemos dos minutos para su reflexión rápidamente cuando hablaban sobre democratizar el espacio fiscal con respecto a esto mi comentario es que creo que esto tiene que ver con el contexto que hay solo un aumento en los gastos del gobierno el aumento es en la zona de inversión productiva y en estas inversiones en el capital porque una de las cuestiones en África en particular es que cuando llegan las deudas la gente no actúa para tener una reducción no actúa lo suficiente como para el desarrollo humano entonces dentro de este contexto es importante que nos concentremos en el espacio fiscal que nos pueda asegurar que el gasto del gobierno pueda asegurar el desarrollo y que actúe para hacer una inversión productiva y por supuesto en este contexto estamos mirando la educación la protección social y la salud y también el momento de democratizar el espacio no solo una cuestión de expansión porque la manera en la que el gobierno se concentra en democratizar el espacio de gobierno del mercado también puede ser la zona de liberalización la liberalización de los mercados y tenemos que tener mucho cuidado para asegurarnos de que estamos en una situación en la que el gobierno en la que el mercado simplemente queda abierto sin ningún control los gobiernos controlan el espacio tienen que controlar tienen que gestionar el espacio y esto muestra que se protejan nuestros derechos que se protejan nuestros trabajos y esto significa que se protejan nuestros negocios porque muchas de las cuestiones de democratizar el espacio de mercado muchas gracias se ha terminado su tiempo gracias ok bueno muchas gracias y ahora Fadel dos minutos por favor muchísimas gracias por todos los comentarios y voy a intentar responder por escrito pero para amplificar lo que estaba diciendo mi compañero sobre democratizar el mercado totalmente esto es exactamente lo que tenía en mente no tiene que ver con la flexibilización sino con regular la potencia del mercado en la existencia dando mayores estándares y regulando la potencia del poder de mercado y también su comportamiento quería añadir un comentario en los 90 segundos que me quedan sobre el enfoque MMT a los impuestos y esto puede ser un punto de contención con nuestro de discusión con nuestros compañeros nosotros vemos funciones en el nivel nacional en otro primero gastamos en prioridades nacionales que incluyen la inversión para aumentar la capacidad en la inversión en la educación en la infraestructura en la energía renovable para poder crear esta capacidad esta resiliencia esta producción esta producción de energía y esta es la prioridad la segunda función es reducir esta potencia del mercado abusivo dar mayores impuestos para no proteger la oligarquía reducir la especulación reducir hacer más impuestos a quienes están contaminando pero no estamos dándoles impuestos porque necesitamos su permiso o su dinero para poder tener fondos para la educación la salud o la inversión en capacidades humanas estas son funciones separadas y creo que esto sea una cuestión de lógica además de ser un hecho empírico de que los gobiernos sufren los gobiernos no necesitan las ganancias de impuestos para gastar entonces el punto de lógica que quería enfatizar para nuestro movimiento es el siguiente que si para tener un programa de salud muy ambicioso o de educación o de cambio climático nosotros necesitamos su dinero para poder invertir en ello y necesitamos que sean más ricos y más potentes para poder sacar un poco de sus dineros y tener nuestros programas y esto es realmente como dispararnos en los pies entonces tenemos que separar estas dos cosas lamento haber tenido que interrumpir pero muchísimas gracias Dani dos minutos estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Fadel y no hay grandes diferencias pero sí pienso que la inflación sea un poco más importante que quizás lo que se piensa ha habido una separación entre el gasto y mucha inflación pero no te da la inflación tenemos una inflación enorme en los precios en los mercados en la especulación de la propiedad y todo debido a las políticas de gestión esta es mala inflación porque la inflación son bienes de los ricos entonces la próxima vez quizás podemos discutir sobre esto ya sea que uno sea un teorista un teórico de la MMT o no tenemos que tener soberanía sobre la energía sobre los alimentos sobre las deudas en nuestras propias monedas y creo que los sindicatos tienen que educar más a sus miembros sobre estas políticas económicas y estas elecciones y desarrollar una narrativa económica financiera para la independencia nacional que tenga que evitar el nacionalismo de la derecha extrema y tenemos que expresar estas políticas sin dar más fuerza al nacionalismo porque creo que esta es la trampa y hemos sido tímidos al expresar esto por miedo a caer en la trampa y esto incluye y seré rápido tenemos que tener mayor producción doméstica tenemos que dar mayor fuerza al sector público y todos estos van a ser componentes para la independencia financiera y de esta manera podemos evitar a los fascistas y a los de derecha para dominar y manipulizar esto porque si lo hacen no solo vamos a tener un parlamento de neoliberales sino también vamos a tener un problema con fascistas muchísimas gracias ok Kaylee últimos dos minutos bueno realmente destilar toda esta información y comunicar lo que quiero yo decirles la verdad me parece mucho bueno algunas de las cosas que para mí son importantes son número uno tengo que seguir estudiando tengo que aprender más he aprendido mucho hoy y voy a estar en contacto con todos los panelistas porque quiero tener más información estos dos comentarios de Sarah de Daniel sobre no estar divididos y no dar más fuego al nacionalismo creo que esto sea algo sumamente importante y nuevamente diría que nuevamente necesito aprender más y entender también cómo desarrollar esto un poquito mejor y espero que esto suceda para poder seguir estando unidos alrededor de todo el mundo y crear este futuro que claramente pensamos todo sea posible finalmente estoy totalmente de acuerdo con encontrar cuál puede ser la manera de democratizar los mercados para que sea un beneficio para las personas y no sólo un beneficio para los pocos fantástico muchísimas gracias muchísimas gracias por haber también respetado el tiempo bueno con esto terminamos la sesión y yo voy a decir que me parece que esto ha sido David te has quedado en silencio ahí a ver ahí está estaban intentando silenciarme no para nada por favor continúa bueno creo que tendríamos que apreciar la fuerza de la oposición con respecto a las ideas de las políticas económicas que han surgido en los últimos años si miramos en todo el mundo los de derecha neoliberales han estado bastante en silencio mientras que ha habido mucho pensamiento dinámico de la izquierda entonces creo que estamos en una posición fuerte para volver a pensar las cosas y creo que una de las cosas que tendríamos que hacer es mirar seriamente en maneras de conectarnos con otros grupos de movimientos sociales académicos que tengan maneras de pensar similares y creo que estamos en una posición histórica de mucha fuerza y podríamos desarrollarlo y este webinario de hoy lo ha demostrado claramente gracias a Tuel y a los oradores por esto fantástico muchísimas gracias David me están escuchando bien ok perfecto bueno muchísimas gracias excelentes contribuciones de parte de todo hemos tenido algunos intercambios en el chat en las preguntas y respuestas y quiero venir a darles un par de puntos para cerrar como mencionaba al principio en mi comentario de apertura una de las ideas que se nos ocurrió cuando estábamos planificando esta sesión era fundamentalmente considerar la idea de formar como un equipo que pueda tomar estas reflexiones y desarrollarlas un poco más quizás identificando dónde están los puntos de tensión de contradicción de desacuerdo pero también cuáles pueden ser las posibilidades para el movimiento de trabajadores para poder hacer un análisis más profundo y poder realmente formular una estrategia de lucha sobre las finanzas entonces voy a poner mi dirección de correo electrónico en el chat y lo que recomendaría es si las personas están interesadas en participar en un equipo como esto si me pueden enviar un correo electrónico y se ponen en contacto conmigo no hemos discutido aún qué forma va a tener cómo va a funcionar pero luego podemos ver los detalles todos juntos entonces pueden escribirme finalmente se me ha pedido recordar a todos que la sesión de clausura nuestra séptima sesión de la asamblea será el jueves que viene el 10 de septiembre exactamente a la misma hora y el tema de la sesión de clausura será más allá de la pandemia el internacionalismo sindical y la creación de movimientos vamos a tener unos oradores fantásticos y creo que tendremos también una sorpresa pero no estoy seguro así no estoy seguro de poderlo mencionar así que bueno va a venir alguien que les puedo asegurar que les va a interesar mucho escuchar y con esto yo he terminado y paso de vuelta la palabra a Irene muchas gracias John bueno muchas gracias a todos nuevamente por haber estado acá hoy ha sido un placer tenerlo con nosotros en esta conversación en este programa tenemos algunos minutos antes de terminar pero tenemos algunos minutos para que algunas personas puedan venir a participar en el Zoom y serán grabados con los comentarios que quieran darnos perdón voy a reducir un poquito mi velocidad si están interesados en ofrecerse como voluntarios para dar su opinión por un minuto pueden utilizar la función de alzar la mano que está en la parte inferior de sus pantallas y así pueden levantar la mano para hacernos saber que están interesados en hablar debido a que tenemos tan poco tiempo les pedimos les vamos a hacer algunas preguntas a las que ustedes van a poder responder uno qué tema de la discusión de hoy le ha interesado y por qué uno cuál es la forma en la que usarán esta información discutida hoy en su trabajo sindical o de movimiento y si hay alguna forma de mejorar el proceso de organización y presentación de estas sesiones por favor concéntrense en las primeras dos nada más vamos a estar grabando los comentarios que nos den y podríamos utilizarlos para material futuro entonces si participan es porque están de acuerdo con estas condiciones hay alguien que quiera dar un comentario de unos minutos sobre lo que vimos en la sesión de hoy por favor usen la opción de alzar la mano vamos a comenzar con Mansoor bien Mansoor Mansoor, te podemos ver. Tienes un minuto para hacer un comentario. Podrías también decirnos su nombre y de dónde te estás conectando. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniel y a todos aquellos con los que compartimos el seminario del día de hoy. En este tema sobre el sector público, me gustaría decir, ¿no les parece que a nivel global podríamos encontrar algo importante? De alguna manera, las inversiones en los paraísos fiscales podrían, este dinero, incluirse en el sector público. En la infraestructura. Esa es mi pregunta, ¿no podría invertirse ahí este dinero? Gracias, Mansoor. Ahora vamos a escuchar a Moisés. Sí, muy buenos días. Saludos desde Colombia a esta sexta sesión de la Asamblea Sindical Mundial. Muy contento de haber recibido toda esta información y todas estas reflexiones que nos hacen pensar que efectivamente nuestros diagnósticos y nuestra mirada crítica alrededor del funcionamiento de la economía mundial es acertada. Y que estos planteamientos sobre la visión monetaria moderna también nos hace pensar que estamos en un momento decisivo de la historia y que los trabajadores del mundo tenemos la obligación de unirnos, de organizarnos y de plantear una contrapropuesta desde el mundo del trabajo para enfrentar esta arremetida del capital. Creo que la Asamblea Sindical Mundial ha sido un importante punto de encuentro y nos ha hecho saber que somos millones de hombres y mujeres en el mundo los que estamos sufriendo. Esa afectación que ha impuesto el modelo económico mundial desde sus centros de poder y desde sus grandes corporaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero aquí también brilla una luz de esperanza que es la posibilidad de encontrarnos y de construir esa nueva alternativa que solo será posible si juntamos nuestras voluntades de nuestras mentes y nuestros corazones para hacer posible que los pueblos al final encuentren la igualdad, la dignidad y la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Vamos a avanzar ahora con Carrie. ¿Me pueden escuchar? Sí. ¿Estás en el canal de inglés, Carrie? Estaba. A ver, creo que se cambió. Soy Carrie Thompson. Trabajo para UE en los Estados Unidos. Trabajo en la educación y en estrategias nacionales. Y realmente pienso que esta explicación sobre MMT ha sido realmente muy interesante. He escuchado y había leído algunas cosas anteriormente, pero realmente me interesa pensar en que cuando pensamos en cómo trabajar con la educación, con nuestros miembros en la web, solo tenemos algunas oportunidades para alcanzar estos números. Es realmente difícil convencer a las personas de hacer una llamada, una videollamada de Zoom sobre la que podamos tener debates políticos y económicos. Es una oportunidad muy buena para poder generar mayores reuniones como esta. Esperemos que se puedan generar nuevas. Así que me parece, ¿cómo podemos implementar esto en la práctica en un momento en particular? Al menos aquí en los Estados Unidos, realmente tenemos una limitación sobre el... Estamos preocupados por las elecciones próximas. Sé que en Unifor tienen unos sistemas protocolos de educación que son realmente admirables, pero sabemos que no todos tienen los recursos y que es realmente una forma muy buena de trabajar. Y me gustaría saber cómo pueden hacer que esto funcione. Muchas gracias. Gracias, Kerry. Tenemos tiempo para una última persona. Vamos a dejar de silenciar el micrófono. Quizás puede hablar sin video si está ahí. Bueno, me parece que Constance ya no está más. Quiero agradecer a todos, en particular a los intérpretes quienes han estado trabajando realmente durísimo para poder hacer que todas estas sesiones sean accesibles para todos. Y por quedarse siempre por un poco de tiempo adicional para darnos también la interpretación para las sesiones extra de los comentarios. También muchísimas gracias a todos. Vamos a dejar el Zoom abierto para que quienes necesiten o quienes quieran puedan enviar sus comentarios o sus saludos. Y nos vemos entonces el próximo jueves.